¿Por qué la DEA guardó esa información y la suelta en un periodo electoral después de pelearse con la administración? Y en un periodo electoral donde no la sacó en el 18, que era el mismo candidato, o sea, era Andrés Manuel candidato, y sobre todo tuvo 19, o sea, tuvo todos estos años para haberla sacado, espera un proceso electoral y curiosamente, como bien dices, en un desencuentro, si así se pudiera decir, que no le favorece porque no tiene la libertad de trabajar como la tuvo en el pasado. Hola, estamos una vez más en La Neta con Tatiana y los Vocerones, y en esta ocasión nos acompaña, wow, ya lo vieron, pero yo les voy a decir nada, ni más ni menos que Juan Villoro. Juan, ¿por qué no te presentas? No, pues qué gusto estar contigo, Tatiana, soy escritor y periodista. Bueno, pues déjenme decirles, vamos a empezar para irnos de una y no perder momentos con él, sin embargo, quiero agradecer como siempre la participación que tenemos constantemente de mexicanos, mexicanas, nos ven también nuestros amigos desde Estados Unidos, y hoy tenemos un comentario desde Bakersfield, California, dos comentarios desde California, y voy a leer el de César Salazar, 7896. Gracias, César, dice, un abrazo, veo que siempre te haces acompañar de gente trabajadora, o sea que ya te echaron flores, dice, pero sobre todo con convicciones y con metas. Gracias, tenemos también alguien, Lilia Rivero, Sherman, 4163, que nos escribe también desde California. Tenemos otro desde Agustín Soto, 7732, muy bien con todo el programa, y los candidatos no se olviden de hacer un buen trabajo en favor de la Cuarta Transformación. Elio Nay Mendoza, 3872, que cuiden a sus hijos. Tenemos también otro acá que nos hablan de la importancia que tienen las becas, las greys, colada, que se entreguen, que están muy bien con las becas, pero que se deberían de entregar condicionadas a que solamente se utilizaran en cosas limitadas. Bueno, esa es parte de las libertades que se tienen con los apoyos. Y ahora sí voy de lleno contigo, Juan, y te comento por qué te invitamos. Te invitamos por dos temas que creo que se vuelven muy importantes, si uno de ellos sacaste un artículo buenísimo con una que hablabas un poco de la DEA y de toda la parte esta, y la voy a vincular a esto para darte la palabra. Me llama la atención, tenemos tiempo con una campaña, que es una campaña negra de alguna manera, pero tiene vinculación con tu artículo indirectamente, con narcopresidente, creo que va a narcopresidente 27 o 24, pero ya andan 23 para ser correcta y luego narcocandidata. Y de alguna manera escribes tú y hablas que el periodista Tim Golden ha hablado y ha sacado un estudio o una investigación que tiene, que es una investigación vieja, y la vinculas con la DEA y la vinculas con ciertos temas. Yo digo, cuéntanos un poco de eso, qué ves, y yo lo vinculo luego a donde yo quiero llevarlo para que entremos en una disertación ahí. Sí, mira, antes que nada, Tatiana, quiero decir esto. Yo como escritor me intereso mucho en las narrativas. Esa es mi especialidad, cómo se construyen las historias. Y las historias públicas también requieren de narrativas. Entonces, para justificar presupuestos de seguridad, para justificar ciertas políticas, muchas veces se construyen narrativas. Y la DEA es una gran fábrica de narrativas. La DEA está continuamente construyendo narrativas para obtener recursos en Estados Unidos. Lo mismo que los distintos gobiernos. Ha habido un desencuentro muy fuerte, esto es conocido, entre la DEA y la administración de López Obrador, porque López Obrador terminó con la Iniciativa Mérida. Recordemos que la Iniciativa Mérida había sido firmada por el presidente Calderón y que le dio a México 3.300 millones de dólares. Ok, otra vez 3.000. 300 millones de dólares. Pero además, Tatiana, esto ocurrió en el 2008, que fue el momento de la gran crisis. Desde la crisis que se llamó el crack de 1929 hasta el 2008, no había habido un colapso financiero tan grande en la economía mundial y principalmente en la de Estados Unidos. Entonces, de pronto había una ventana de oportunidades que llevó a crear numerosas instituciones privadas de seguridad, compra de tecnología, venta, y se enriquecieron mandos policíacos en México y en Estados Unidos. El principal beneficiario, por supuesto, fue Genaro García Luna, actualmente en prisión. Ah, te iba a decir eso. Actualmente en prisión y en Estados Unidos. Efe. Entonces, el presidente rompe con eso, rompe con la CIU, que son agencias de seguridad que estaban siendo entrenadas por la DEA también aquí en México. Hay la primera captura del hijo del Chapo Guzmán. Es una iniciativa que hace la DEA en nuestro territorio y entra en conflicto con el gobierno. La relación ha sido muy tensa. Y entonces la DEA ha buscado otras maneras de restablecer su capacidad de gestión al interior de México. A mí me preocupa mucho que las informaciones de Tim Golden, que es un periodista acreditado, ha ganado dos veces el premio Pulitzer, etcétera, pero también en el larguísimo reportaje que hizo sobre el general Cienfuegos para el New York Times y lo que publicó sobre el supuesto financiamiento de la campaña de López Obrador en el 2006 en Propública. Te detengo dos segundos. En 2006 estamos hablando de ese financiamiento y tuvo la oportunidad de haberlo sacado en el 2012 y tuvo la oportunidad de haberlo sacado en el 2018 y nunca salió a flote. ¿Ves tú algo ahí? Sí, muy claro. Lo que dices es muy pertinente porque supuestamente el financiamiento se hizo en el 2006 y la DEA tenía la información en el 2010. Ahora, ¿qué información tenía? Tenía información de testigos protegidos. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué un testigo protegido? Eso es muy importante establecerlo. Te digo, los periodistas que buscamos la verdad debemos saber quién nos da la información. Un caso paradigmático. Ociel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, fue detenido en México en 2005 y extraditado en 2007 por las informaciones que él dio contra los Zetas, es decir, la banda rival, su condena, y estamos hablando de un genocida, su condena fue de exclusivamente 25 años en prisión que pueden rebajarse más. O sea, todavía depende qué te suelte yo, que me sea útil para otras cosas, independientemente de qué puedo bajar mis años en prisión. Como has dicho, vendes información. Entonces, el testigo protegido vende información. Y no quiere decir que es falsa o no, porque todavía se está en tela de juicio. Exacto. La tienes que poner justamente en un contexto para saber qué de lo que me está diciendo es útil. A ver, es como cuando antes te hacían el agua mineral. De alguna manera, no te hacen el agua mineral, pero el dulce lo tienes enfrente para poder que digas algo. Mira, hay un dicho maravilloso de un crítico literario, George Steiner, que dice, el hombre acorralado se vuelve elocuente. Cuando estás en apuros, dices cualquier cosa para salir de apuros. Entonces, los testigos protegidos... Oye, nomás te digo, no estamos hablando de esos chingades, ¿verdad? No. Ok, ya, está bien. No, en este caso estamos hablando de la Barbie y de su entorno, del grande, de abogados y empresarios que estuvieron con el grande. De ahí viene la información, es decir, de testigos protegidos que en el 2010 dijeron estas cosas. ¿Por qué la DEA guardó esa información y la suelta en un periodo electoral después de pelearse con la administración? Y en un periodo electoral donde no la sacó en el 18, que era el mismo candidato, o sea, era Andrés Manuel candidato, y sobre todo tuvo 19, o sea, tuvo todos estos años para haberla sacado, espera un proceso electoral y curiosamente, como bien dices, en un desencuentro, si así se pudiera decir, que no le favorece porque no tiene la libertad de trabajar como la tuvo en el pasado. Eso es. Eso es. Y hay muchos antecedentes al respecto. Por ejemplo, en el 2022, la DEA liberó 23 mil mensajes de texto relacionados con el caso Ayotzinapa, que vinculaban a los distintos mandos policíacos y a los narcotraficantes, etcétera. Los liberó en el 2022. La DEA estaba haciendo una investigación para tratar de capturar a gente de la banda de los rojos. Algunos eventualmente los capturó en Chicago. Sabemos nosotros. O sea, los capturó en Chicago, Chicago, Estados Unidos. No estamos hablando en México, nomás para que estemos claros. Efectivamente, porque lo que vinculaba, y ahí estuvo el famoso quinto camión que llevaban los muchachos que fueron secuestrados, ese camión adaptado, ellos no lo sabían para transportar droga a los Estados Unidos, formaba parte de esta banda. Entonces, la DEA estaba siguiendo eso. Pero en vez de decir, en el momento tengo 23 mil mensajes de texto, sirven para la investigación, los liberó hasta el 2022. O sea, que el uso selectivo de la información es una norma. Y esa es parte de lo que yo ligo y lo dejo en la mesa, porque el presidente ha sacado, y bueno, el propio Mario Delgado, de alguna manera, que toda esta campaña de narcopresidente y todo lo demás, que ya va numerada una y otra vez, es vinculante, y lo pongo yo, es con todas estas campañas de desinformación, desacreditación, que vienen, y me encanta cuando hablabas de narrativa, en una narrativa que busca desacreditar y manchar, pues, la campaña, de alguna manera, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues hay un uso, hay un claro uso político de esto, porque la DEA, desde luego, considera que México es su patio trasero, y ahí se ha enfrentado con algo que no esperaba, y que es una política de soberanía. Yo he criticado al presidente López Obrador, él me ha criticado a mí. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Él tiene más... Bendita libertad. Tiene un poquito de más impacto que yo, la verdad. Pero bueno, pero esa es la labor del periodista, reconocer las cosas que tú crees que están bien, que están mal. Y lo digo porque, en este caso, yo creo que justamente lo que se ha buscado es que Estados Unidos siga actuando con total impunidad dentro de México. De nuestro país. Tim Golden no se da cuenta de esto. Él es rehén de esta situación. Fíjate que una frase que a mí me encanta, me la dijo Julio Scherer, el gran periodista mexicano, era un auténtico león del periodismo. En un momento dado, él era el único periodista que podía entrar a las cárceles de máxima seguridad a hacer entrevistas. Yo le pregunté, don Julio, ¿pero cómo le hace usted para llegar? Y me dijo lo siguiente, un periodista es tan bueno como sus contactos. Es una gran frase. Ahora bien, como periodista, necesitas muchos contactos, necesitas fuentes. El problema de Tim Golden es que tiene una sola fuente, que es la DEA. Entonces se ha convertido en vocero de la DEA sin contrastar esa información con otras que dicen lo contrario. Ok, fíjate, me quedo con un punto que me parece que es de importantísima reflexión cuando estamos hablando que un periodista, si tiene una sola fuente, porque es así un poco como lo estoy interpretando, es si tiene una sola fuente, termina siendo vocero. Y ojo con esto, porque aquí cada quien tiene y conocemos muchos periodistas o no periodistas, o gente que está en los medios de comunicación que tiene una sola fuente y la liga que haces de esto. Pero déjame moverme un poco y sigo con el tema de la narrativa que me encanta. Yo estudié la licenciatura en lengua inglesa, me encanta leer, me encanta esto y me encanta el mundo de la literatura y me voy a mover a un terreno diferente, el tema de la cultura y la literatura o el tema de la lectura y la educación y cómo esto como política pública puede ayudar también o puede apoyar a un país. Platícame un poco de esto, ¿qué ves en términos de la política que se ha manejado y que se puede seguir manejando en términos de la importancia que tiene que una sociedad le ha? Yo creo que es importantísimo entender que no hay mayor política de seguridad que la educación y la cultura. Es decir, la transmisión de valores es la mejor forma de que la gente entienda qué es lo que vale. Respetar la vida, por ejemplo, que es algo que en México se ha perdido. Lo vemos nosotros en las noticias de todos los días, entonces necesitamos esto. Por otra parte, yo creo que también se ha criminalizado en exceso a las personas que participan porque es su mejor alternativa en la vida en actividades delictivas. Yo no creo que la gente que entra a una banda sea necesariamente alguien que recibió una llamada del mal, hizo un pacto satánico y se metió. No, es que de pronto es la única oportunidad que tú tienes de conseguir dinero, de tener cierto prestigio social, valores compartidos, códigos de pertenencia. Todo esto es muy importante. Una vida rápida, emocionante, aunque mueras, dejas una casa para tu madre, etcétera. ¿Cómo combatir esto? Con oportunidades de trabajo y sobre todo con educación. Yo creo que eso es lo más importante. Desgraciadamente, no se ha invertido lo suficiente en educación. Creo que es un rezago, es un desafío que nosotros tenemos. Lo vemos en la prueba PISA, en tantos otros índices y hace falta, desde luego, yo creo que el futuro de México debería pasar necesariamente por la educación, la ciencia y la cultura. Yo hago votos porque entendamos nosotros que nada nos da más seguridad que tener valores compartidos. Otra vez dijiste ciencia y cultura. Yo creo que eso es muy importante y eso lo han demostrado. Mira, un país que quedó totalmente devastado en 1953 con una guerra civil fue Corea del Sur. en 1953 hace 70 años era un país por el que nadie apostaba en medio de dos gigantes que son gigantes en economía, ¿no? Japón por un lado y China. Bueno, ellos apostaron por la educación y la innovación tecnológica y la cultura para salir adelante. Hoy en día son uno de los países más prósperos de la Tierra. Es un país que tiene la mayor conectividad del mundo. Crecieron de manera un tanto desordenada y de pronto dijeron el desarrollo de Corea del Sur ha sido extraordinario pero ¿a qué se debe esto? Y dijeron ¿qué es lo más importante? Vamos a hacer una ciudad que simbolice lo más importante que hemos logrado. ¿A qué la dedicamos? Muchos dijeron esa ciudad que sea la capital con los poderes, el congreso, etcétera. Dijeron no, hicieron un análisis y lo más importante que tenemos es la lectura. Esa ciudad va a ser la ciudad del libro porque le vamos a demostrar a todo mundo que la lengua coreana el alfabeto coreano tú ves los billetes Tienen unas bancas que están vinculadas ¿no? Totalmente el principal museo es para el rey Sejong que es creador del alfabeto en los billetes los héroes son filólogos son gramáticos o sea ellos saben que su lenguaje su bandera es una bandera con un código filosófico es el yin y el yang ¿no? la dualidad y luego tiene cuatro signos que son los cuatro elementos o las cuatro direcciones del mundo o sea que la cultura la letra es lo que potenció a este país yo creo que es un ejemplo para nosotros Me quedo con un comercial aquí que voy a aventarme y luego regreso contigo a una pregunta y aquí es la importancia que tiene toda la parte de la innovación y a mí por eso yo debo decir que me encanta el tema de que la doctora Claudia Sheinman es un investigador es alguien que le ha estado apostando y le apuesta que sigamos en el tema de la innovación y no más déjenme hacer un comercial recuerden que nos pueden ver en Spotify en Apple Podcast Amazon y gracias una vez más a todos los que nos ven desde Estados Unidos y desde Canadá Canadá nos va ganando Estados Unidos vamos a todos los que nos ven y nos escuchan y nos escriben desde allá y me quedo con algo aquí Juan que me parece fundamental en este tema otra vez de el yin y el yang soy de la idea con este yin y yang y con todo el tema de la inseguridad del valor de la vida y con estos temas que normalmente hablamos es la parte que se ha hablado este de que si el abrazo es no balazos que yo digo que es una combinación del yin y del yang en términos de decir el abrazo es el abrazo al libro el abrazo a la lectura el abrazo a buscar mejores oportunidades para quienes no la tuvieron y que dices no son aquellos que un día fueron iluminados por el crimen organizado para decir yo me voy para allá sino no tuvieron oportunidades educativas de trabajo de muchas cosas más para encontrar una salida a la cual buscarse la vida que piensas al respecto mira necesitamos una política de paz yo creo que eso es fundamental el presidente Felipe Calderón cometió el error de hacer una guerra unipersonal que no sometió al congreso que no prometió en su campaña que ni siquiera consultó con su partido y esta guerra cuando él se pone el uniforme de militar exactamente fue una guerra en donde él pensó que la única clave para solucionar el problema era militar y demostró que toda bala es una bala perdida nosotros necesitamos una política distinta necesitamos una política de reconciliación necesitamos una política de seguridad que pase por la salud pública que pase por la cultura entonces esta política de paz la tenemos que construir entre todos Colombia nos ha dado buenos ejemplos fíjate porque Colombia llegó a estar peor que nosotros y con cierta prepotencia de pronto decimos nos estamos colombianizando y yo digo ojalá porque Colombia que copiáramos el modelo exactamente a través de la convivencia la cultura la recuperación de espacios públicos exactamente la ciudadanización de los espacios públicos y de la corresponsabilidad y por eso me encanta fíjate que el lunes la doctora Claudia Sheinbaum presentó junto con Javier Corral el tema de anticorrupción y el tema de gobiernos honestos y dices va de la mano este es un tema en el que tenemos que participar todos que fue el ejemplo que pone Colombia inclusive lo pone también varios países que dicen si no participamos todos en la reconstrucción de tomar estos buenos voy a decir ejemplos para ir caminando a resolver los problemas de corrupción tienes toda la razón mira en Medellín por ejemplo que era un nido de sicarios la principal biblioteca se puso justamente en la zona de donde salían los sicarios la biblioteca España luego hicieron el parque de los pies descalzos tienes que quitarte los zapatos para convivir descalzo con los demás estos espacios de crear comunidad fueron muy importantes para recuperar tejido social porque ellos entendieron que no es a diferencia de lo que decía el presidente Calderón que son los malosos decía él hablaba de los narcotraficantes como los bárbaros como si fueran una contrasociedad alienígenas que se hubieran incrustado entre nosotros y no es así forman parte de este tejido y por lo tanto tenemos que transformarlo entre todos en ese sentido yo creo que una política de paz es muy importante lo de abrazos no balazos obviamente se malentendió en el sentido de que parecía que el presidente ya abdicaba de perseguir a cualquier criminal que tampoco era eso que tampoco es el caso bueno pues el tiempo se acaba y muchísimas gracias me encanta que nos quedemos y acuérdense las narrativas las historias la lectura nos da para mucho en todos los sentidos y pues aquí tienen no solamente yo me aviento un comercial la gran posibilidad de leer también a Juan Villoro un gran escritor un gran periodista y un gran promotor de la cultura gracias Juan gracias a ti como siempre gracias a ti a Juan Villoro y a Juan Villoro y a Juan Villoro y a Juan Villoro